Más de 400 reliquias de los santos mártires que se encuentran en la capilla de las Santas Reliquias y en los altares de San José y de San Miguel serán expuestas en la Catedral de Puebla el 1 de noviembre, como parte de la solemnidad de todos los santos. Estas reliquias se dividen en tres grados. El primer grado que es parte del cuerpo directamente del mártir o del santo. Las de segundo grado que son ropa, objetos, utensilios que usó el santo o el mártir. Y las de tercer grado son aquellas que entran en contacto ya con los restos del santo o del mártir. La capilla de las reliquias aloja restos de algunos santos mártires, particularmente en la urna central de origen filipino como San Basilio, San Sotero Papa, San Cornelio, Santa Catalina de Siena, San Irineo y otros. También será posible acercarse a la imagen del Beato Juan de Palafoxi Mendoza, que a la altura de su pecho tiene un relicario con un hueso del beato. La talla porta un báculo de madera con incrustaciones de caray y una mitra que le perteneció. Los ornamentos que viste son una casulla, alba y capa pluvial del siglo XVII. Las reliquias podrán ser visitadas el próximo 1 de noviembre, de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas. En conmemoración a los fieles difuntos, el 2 de noviembre estará abierta la cripta de los obispos para pedir por el eterno descanso de los pastores de la iglesia en Puebla. Este espacio se encuentra debajo del ciprés del altar mayor, y ahí reposan los restos de 13 de los 39 obispos y 7 arzobispos. Hay 22 nombres allí, van a encontrar 5 de ellos, ya son los arzobispos a partir de 1902, y encontramos también ahí desde el primer obispo, Fray Julián Garcés, y a quien muchos de ustedes tal vez conocieron, don Rosendo Huesca y Pacheco. Fue el beato Juan de Palafoxi Mendoza quien ordenó el traslado de los restos de sus predecesores a esta cripta, después que él mismo reiniciara los trabajos de construcción de la catedral y la consagrara en 1649. La cripta estará abierta al público el martes 2 de noviembre, de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas. En las imágenes Tomás Zamora, para Z Noticias, David Portillo.